Vamos a ver las calles de rodaje y dentro lo que pretendemos ver es las calles de rodaje en sí, sus márgenes, sus franjas que tienen como la pista y los apartaderos y puntos de espera. Dentro de las calles de rodaje las definimos, vemos cómo son de anchas, qué curvas tienen que tener, cómo se unen y se cruzan con otras calles de rodaje y con las pistas, veremos las distancias mínimas de separación entre calles de rodaje, entre calles de rodaje y pista, calles de rodaje y obstáculos, hablaremos de sus pendientes, tanto transversal como longitudinal, la resistencia de las calles y la superficie. ¿Qué son las calles de rodaje? Aquí en el aeropuerto de Barcelona se ven claramente, aquí tenemos una pista con un montón de calles de rodaje de salida rápida en un sentido y en otro, una calle de rodaje paralela, aquí otras calles de rodaje que cruzan hasta la plataforma, luego aquí tenemos otra pista con otro montón de calles de rodaje de entrada y salida, salidas rápidas en diagonal y dos calles de rodaje paralelas que llevan a la plataforma y un punto de espera para despegar de la cabecera y aquí otro par de calles de rodaje paralelas en este trozo. Bien, las calles de rodaje trasladan los aviones desde la pista tras aterrizar hasta la plataforma y al revés, desde la plataforma para despegar hasta la pista. Nos encontraremos unas calles de rodaje paralelas a la pista, otras calles de rodaje que estarán en la plataforma dentro pero tendrán su zona delimitada en la plataforma, luego tendremos calles de acceso al puesto de estacionamiento y al final el último tramo de estas calles, que al final son marcas en la plataforma, se llama la línea de entrada al puesto de estacionamiento donde las limitaciones de separación son menores porque el avión va a acabar encajado entre otros y cerca del terminal, con lo cual se reducen las limitaciones. ¿Cómo tienen que ser las calles de rodaje? Pues una serie de condicionantes que a veces no se pueden cumplir todos. Tienen que ser lo más cortas posibles, tienen que ser lo más sencillas posibles para no confundir, para que el piloto no se líe. Tienen que tener en la medida de lo posible tramos rectos y curvas suaves para que los aviones puedan ir sin que el pasaje sienta molestias en el desplazamiento y si se puede hay que evitar al máximo los cruces con pistas y con otras calles de rodaje, que no siempre se puede. Los cruces por ejemplo tienen que ser lo que se llama, la FA recomienda un cruce de tres nodos, que no haya más de tres intersecciones en donde hay una calle de rodaje y con unos ángulos estándar de treinta, cuarenta y cinco, sesenta o noventa grados. ¿Vale? Aquí por ejemplo de la advisory circular de la FA, vemos ejemplos de calles de rodaje que no deberían hacerse. ¿Esta por qué? Porque tiene más de tres nodos, entonces esto es un follón para el piloto, cuando está allá arriba y le dicen que tiene que ir por la taxiway papa, igual se lía al seguir la calle de rodaje. Y esta porque está intersectando justo donde se cruzan dos pistas y ahí pueden surgir conflictos. Con lo cual estos son dos ejemplos, la FA tiene más en su circular de diseño de aeródromos que no se recomiendan. ¿Cómo vamos a dimensionar las calles de rodaje? Pues muy bien, nos vamos a basar en que el avión está sobre el eje de la calle de rodaje, que tiene el ancho del tren, que es de la parte exterior de la rueda del tren principal de la parte exterior y que tiene que haber unos márgenes hasta el borde de la calle de rodaje. En algunos casos contaremos que el avión se ha desplazado y no está en el centro sino que está en un lado a la hora de estudiar la distancia que tiene que haber con una calle de rodaje o con una pista paralela para que dos aviones no toquen con las alas. Vamos a ver en ICAO cómo se hacen estas dimensiones. Pues bueno, con la rueda sobre el eje, la rueda del tren de morro sobre el eje y distancia entre rueda exterior del tren principal y borde de calle tiene que haber esta distancia. Hay dos limitaciones. Por un lado, cómo de ancha va a ser la calle de rodaje en función de cómo sea de ancho nuestro tren principal y alguna cosa más y qué espacio va a quedar entre la rueda del tren principal, que serían estas dos ruedas, entre esta rueda de aquí y el borde de la calle de rodaje tiene que haber un mínimo de espacio, que será 1,5 si los aviones son de ancho A, esta es la letra de clave del avión de referencia, 2,25 si son B, C, 3 si son aviones con base de ruedas en menos de 18 metros y 4,5 si son de más de 18 o igual. ¿Qué es la base de ruedas? La distancia entre la rueda de morro y el tren principal. ¿Por qué? Porque el avión al girar, si tiene mucha distancia, pues se desplazará más hacia los lados. Luego tenemos lo mismo para D, para E y para F, que incluso puede ser más de cuatro y medio si es un tráfico intenso. Luego, en la parte rectilínea, además de quedar esa separación entre la rueda del tren principal y el borde, tendremos que las calles de, para aviones de clave, letra de clave A, deben de ser de siete y medio como mínimo, de B de diez y medio, las de C y las de D depende de la base de ruedas, la distancia entre trenes, tenemos quince o dieciocho metros y dieciocho veintitrés y luego ya veintitrés y veinticinco. La FA no utiliza la letra de clave porque ellos la definen en función de la cola, la altura de la cola, lo que es la letra de clave de aeródromo en Estados Unidos, con lo cual no tiene la anchura de tren y pues tiene una tabla adicional que son la tabla de taxiway design guide en función de el ancho de la rueda de morro y la distancia de la cabina al tren principal, pues tú entras aquí con tu ancho de rueda de medra y tu distancia y te da una zona, entonces tiene, el avión de diseño sería de este taxiway design group y tendría que tener pues las características que dice la FA. Interesante es este documento, FAAC que es Advisory Circular, ciento cincuenta, cinco mil trescientos, trecea que es la vigente de diseño de aeródromos, son, hay cosas que no se aplican al diseño de OACI, son distintas, otros son iguales, pero hay muchos ejemplos y hay muchos gráficos y muchas cosas que merece la pena ver y tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de nuestro aeropuerto. Aquí tenéis que en las curvas, las cadenas de rodaje, hay que suplementarlas por la parte interior, ¿por qué?, porque el piloto va haciendo que la rueda de morro siga en la línea central de la calle, con lo cual la rueda interior pues hace uso de más, al ser un avión largo, fijaos que se queda de forma que esta rueda se desplaza hacia acá. Entonces pues en el manual de diseño de aeródromos pistas tenéis más datos, no perdón, en calles de rodaje tenéis más datos de cómo diseñar esto para que se cumplan todas las normativas. En cuanto a las pendientes de las calles de rodaje, pues longitudinal aquí la tenéis, 1,5 cuando la letra sea C, D, E, O, F y 3 cuando sea A, O, B, más de esto no debe ser. Cambios de pendiente longitudinal también tenemos, un 1% por cada 30 metros, que es un radio de curva y tiene un mínimo de 3.000 en las letras C, D, E, O, F y un 1% por cada 25 metros, que es un radio de 2.500 y es clave A, B. Hay una recomendación de distancia visible que en España habría que cumplir, que cuando no se puede evitar un cambio de pendiente, debería ser tal que, en función de lo grande que sea el avión, desde tres metros, dos metros, un metro, se vea toda la superficie hasta 300 metros, hasta 200 metros, hasta 150, también tiene una limitación de visibilidad. Pendientes transversales, pues deben ser suficiente para impedir la acumulación de agua y no deberían exceder si la excede E, O, F de 1,5 y es A, B de 2. ¿Qué pasa? Que en el caso del cruce con una pista, pues igual no podemos cumplir, tenemos una excepción. Luego, por otro lado, tenemos que hay calles de rodaje que están dentro de la plataforma, entonces, en la zona de la plataforma que es calle de rodaje, la máxima pendiente puede subir hasta 1,5 o hasta 2, pero luego veremos en la plataforma que en los sobres no puede pasar de 1, y si ponemos donde hay una calle de rodaje, una pendiente de hasta 1,5 y luego tenemos que rehacer la plataforma que puede pasar, tenemos que cambiar el tamaño de los sobres o su ubicación, las pendientes podrían condicionarnos. Entonces, normalmente, en la plataforma lo que se hace es diseñar con ese 1% de pendiente máximo de la plataforma para poder luego redistribuirla. Los márgenes, pues en el manual de diseñadores de lomos parte 2, que es la de calle de rodaje, pues se habla de los márgenes. En los tramos rectilíneos de CDE o F deberían tener márgenes, de modo que la anchura total de la calle de rodaje y los márgenes sea 60 metros en clave F, 44 en clave E, 38 en clave D y 25 en clave C. Tenemos la anchura de las franjas, cada franja debería extenderse, igual cada calle de rodaje tiene que tener una franja a ambos lados, pues debería extenderse con respecto a una tabla que sale y luego la nivelación de las franjas, nos dice que la planta central de una franja debería estar nivelada hasta desde el eje, 11 metros en clave A, con lo cual medirá 22 metros la parte nivelada, 12 y medio en clave B o C, 19 en clave D, 22 en clave E y 30, con lo cual medirá 60 metros la parte nivelada de una franja de una calle de rodaje cuando sea clave F. Pendientes de las calles de rodaje, pues las franjas, no de las calles, de las calles ya las hemos visto, nos dejan 2 y medio CDE o F y 3% A y B, es una recomendación, como sabéis en España, de obligado cumplimiento. La superficie de la franja o del margen correspondiente, si se provee, deberá estar al mismo nivel que estos y su parte nivelada no debe tener, esto es para la parte nivelada. Y la pendiente ascendente se mide usando como referencia la pendiente transversal de la calle de rodaje contigua y no la horizontal. La pendiente transversal descendente no debería descender del 5% medida desde la horizontal. Hay dos límites distintos, uno hacia arriba, que sería este, y uno hacia abajo, que es el 5%, ¿vale? y aquí los pendientes transversales de cada parte de la franja de una calle de rodaje más allá de la parte nivelada no deben de subir o bajar más del 5% hacia fuera de la calle de rodaje. Muy bien, pues eso es una recomendación que hay que cumplir en la parte de la franja no nivelada. Aquí tenemos una tabla con distancias en función de la pista de vuelo por instrumentos, visual, número de clave y letra de clave, y aquí pues las distancias entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista, y aquí entre el eje de una calle de rodaje y el eje de otra calle de rodaje, y aquí entre el eje de una calle de rodaje que no sea acceso de un puesto de estacionamiento de aeronave y un objeto. Fijaos que esto, esto son entre dos calles de rodaje, porque puede haber dos aviones con las alas que se choquen, y aquí sería entre una calle de rodaje y un objeto, y aquí menos entre una calle de rodaje y un objeto si es acceso a un puesto de estacionamiento, ¿por qué? Porque ahí van a acercarse más a los obstáculos. Y aquí son, las columnas 2 a 9 representan combinaciones comunes de pistas y calles de rodaje. La base de formulación de distintas distancias aparece en el manual de diseño de aeródromos, 9157 parte 2, o sea, si no encontramos las distancias aquí porque nuestra pista no es de las más normales, pues tenemos que irnos a este manual y aplicar los criterios. Las distancias de las columnas 2 a 9 no garantizan una distancia libre suficiente detrás de un avión en espera para que pase otro avión en una calle de rodaje paralela. Veas el manual de diseño de aeródromos pistas. Hay que, pues fijaos, hay que dejar sitio en un avión, pensar que si hay un avión en espera y queremos que en una calle de rodaje paralela pase otro avión, estas distancias no están pensadas para eso. En ese caso tenemos que irnos al manual. Bien, aquí tenéis las distancias que ya veremos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!